¡Ah! ¿Mueve las gambas o te querís con un tajo en el... ¿Te querís con un tallarín en la cara? ¿Crees que te rasgue el paño desde que te vas a casarte? ¡Ya! Ahí los muchachos van... No, tranquilo, sea una broma, una broma. Y que sean dos, ¿me ves? Este es un tema muy álgido, un poco tenso, realmente hay que festinarlo un poco. Pero miren, le voy a dar un consejo. Y me voy a elegir... Por favor, a su cámara. A quién me está mirando. El delincuente cuando entra a robar, y cuando toma la decisión de delinquir, entra dispuesto a todo. Va dispuesto a todo. Entre sus riesgos profesionales, por decirlo de alguna forma, está siempre el matar. Él va dispuesto a matar. Él va dispuesto a agredir. Él va dispuesto a violar. Usted que esté en su casa no está dispuesto ni a una, ni a ninguno de esos factores de violencia. Por lo tanto, trate en lo posible jamás enfrentarse violentamente al delincuente. El delincuente está preparado para eso, y para mucho más. Va con la disposición de matar, agredir o violar. Usted no. Trate en lo posible de no ponerse violentamente al suelo de un delincuente, porque para eso está la policía, que está preparada para ello. Usted me va a decir, personal alcalde de negro, son las 3 de la mañana, estoy en mi casa. ¿Qué hago? Defiéndase. Con los medios adecuados, por cierto. Pero si ante la posibilidad de enfrentarse físicamente a un delincuente, no lo enfrente, el tipo va dispuesto a matar. Está considerando matar y sale de su hogar pensando que su vida, la suya, señora o señor, vale tanto menos que la de él. Si él no valoriza su propia vida, está dispuesto a juzgársela, con menor razón valoriza la suya. No enfrente al delincuente. Trate en lo posible. Si le piden la especie y lo amenaza por arma blanca, no riesgue su vida, no riesgue su integridad física ni a su familia. A no ser que las posibilidades de defensa sean absolutamente óptimas. De lo contrario, se va a producir algo terrible o un trauma como he visto muchas veces. No es que yo diga que hay impunidad para el delincuente. Esto no es una apología ni una carta blanca para el delincuente. Pero cuidado, no se riegue porque el delincuente sale dispuesto a matar siempre.